En este episodio voy a retomar el capítulo 16 en donde vimos el Login Form o formulario de acceso. El objetivo es mostrarles de una forma práctica y sencilla cómo podemos otorgar permisos y restricciones a cada uno de los usuarios que tengamos en la data de usuarios, ya que por lo general queremos permitir acceso a ciertos módulos y restringir el acceso a otros, pues en este ejemplo les enseñaré cómo hacerlo. Ok, comencemos. Muy bien, abramos la base de datos y veamos su funcionamiento en la práctica. Voy a ingresar con el usuario Alex. Digitamos su contraseña. Damos Enter. Cabe mencionar que el usuario Alex no tiene permisos a ninguno de los módulos. Verifiquemos. Si damos clic en Agregar productos, nos aparece la ventana de acceso denegado con el mensaje No estás autorizado para acceder al siguiente módulo. También en Facturación no tiene acceso. Ok. Estos dos módulos son de acceso inmediato en dado caso que Alex estuviera autorizado. Los otros dos módulos, permisos y usuarios, tienen una característica diferente, ya que antes de acceder al módulo en cuestión, nos aparece un formulario de autorización. Observen. Entonces, si Alex digita su clave, pues no tiene el acceso permitido. De igual manera, sucede con el módulo Usuarios. Observen. La ventaja que tenemos en permisos y usuarios es que si tenemos cerca a alguien que tenga privilegios de administrador, pues le podemos pedir que nos otorgue acceso en la ventana de autorización sin necesidad de que el usuario se salga de la sesión. En este caso, mi usuario es administrador y tiene acceso a todos los módulos, pues digamos que Alex me pide que le permita acceder al formulario para agregar productos. Y lo único que tengo que hacer es digitar mi password, que corresponde a mi usuario. Escribo mi password y me aparece la ventana de permisos, en donde están registrados los usuarios con sus diferentes permisos o restricciones que pueda tener. Observen. Pueden ver que Alex no tiene ningún permiso otorgado, así que le voy a permitir acceder al formulario de agregar productos. Seleccionamos dicha opción y cerramos el formulario. Verifiquemos. Y ya tiene acceso a dicho formulario. Ahora le voy a otorgar acceso a la data de usuarios. Voy a ingresar a permisos y digito mi password de administrador. Busco a Alex y marco la opción data de usuarios. Cerramos. Ahora Alex ya puede acceder al módulo de usuarios con su propio password. Y aquí él podrá agregar nuevos usuarios o modificar los existentes. Ok. Esta es la forma en que trabaja la rutina. Yo sé que mientras más simple es un ejemplo, pues es más fácil de aprender. Y lo cual ustedes pueden ir ampliando según sus necesidades. Hay muchas cosas que le podemos ir agregando a esta base de datos, como el agregar y descontar existencias a los productos, ya que por el momento solo lo tenemos a nivel de creación de códigos. O podríamos traer el gestor de inventarios que tenemos en el curso de Excel, aquí a Access. Pues ya lo decidiré en futuros tutoriales. Ok. Ahora veamos los cambios realizados a nuestro proyecto. En primer lugar, les menciono que la tabla usuarios ya no necesita de la relación con la tabla usuarios nivel, por lo que la eliminé de nuestra base de datos. Para los que aún no han visto el capítulo 16, el cual se titula Login Form o Formulario de Acceso, les recomiendo que lo vean, ya que la mayoría del código de programación en dicho capítulo lo he implementado en esta actualización con unas pocas modificaciones. Abramos la tabla usuarios. Pueden ver que para otorgar acceso, las casillas de verificación correspondiente a cada campo hacen referencia a los diferentes permisos que podemos otorgar. Cuando una casilla de verificación está marcada en la tabla, pues significa que dicho usuario tiene acceso a esa determinada opción. Veamos a nivel de diseño esta tabla. Pueden ver que el tipo de datos que he utilizado es el de sí-no, o podemos decir falso o verdadero. Cuando está marcada una casilla, estamos en sí, y obviamente cuando no está marcada es no. Para referirse a estos valores de sí y no, en código VBA se realiza con valores numéricos, en donde sí es representado con menos uno y no es representado con cero. Esto sucede porque el tipo de datos booleanos se almacena como un entero de 16 bits. Muy bien, analicemos el formulario del menú principal. En la parte superior tenemos el título y dos etiquetas. Esta etiqueta donde dice usuarios es donde aparece el nombre del usuario que acaba de ingresar. A esta etiqueta le he puesto de nombre LDL-usuario-activo, y el nombre del usuario la toma desde el textbox del formulario login. En el momento quedamos aceptar. Para ir a las diferentes opciones tenemos cuatro botones de comando, a los cuales le he insertado imágenes con un tamaño de 128 x 128 píxeles, con el formato BMP. Ok, veamos el evento click del botón agregar productos. A la variable user level le asigno el resultado de la búsqueda con DILACAP, en donde a la vez estoy evaluando si hay valores nulos. Con DILACAP buscamos en el campo agregar productos de la tabla usuarios, empleando el siguiente criterio, en donde comparamos y verificamos lo que contiene dicho campo. En este caso lo evalúo con cero, es decir, no. Y según lo que encuentre dicha evaluación, me devolverá cero, que representa no. O menos uno, que representa sí. Entonces, dependiendo si la casilla de verificación en dicho campo de la tabla usuarios está marcada o no, pues me devolverá el valor correspondiente ya sea cero o menos uno. En la siguiente condición IF, decimos que si user level es igual a menos uno, entonces que ejecuta el formulario agregar productos. De otro modo, es decir, que si el valor es cero, pues que me lance el mensaje no estás autorizado para acceder al siguiente módulo. De la misma forma, tenemos estructurado el evento CLICK del botón facturar, solo que aquí evaluamos el campo facturar, si su valor es menos uno o cero, o sea, sí o no, para permitir o restringir el acceso al usuario que en este momento esté utilizando la base de datos. Más abajo tenemos los eventos CLICK de los botones permisos y usuarios. Aquí pueden ver que tengo la variable VFORM, a la cual le asigno la cadena de texto permisos, y luego abro el formulario AUTORIZAR. El objetivo de la variable VFORM es para que yo la pueda sustituir en el procedimiento que tengo en el formulario AUTORIZAR, y así poder reutilizar dicho formulario, en otras opciones que pueda agregar a la base de datos en el futuro. Al final tengo el evento LOAD del formulario, en donde a la etiqueta de usuario ACTIVO le asigno el valor de la cadena de texto LOGGEDUSER, cuyo valor es obtenido desde el formulario LOGGING. Veamos. Pueden ver en esta parte, en donde estoy asignando el valor de la caja de texto USUARIO a la variable LOGGEDUSER, para que luego dicho valor sea asignado a la etiqueta que les mencionaba en el código del formulario del menú principal. Pueden ver que estas dos partes están repetidas, ya que mi propósito original era que un administrador tuviera un formulario con opciones completas, y los usuarios no administradores tuvieran un formulario limitado. Sin embargo, con las características que estoy implementando, pues, pueden usar el mismo formulario, ya que los permisos son establecidos según el nombre de cada usuario y su contraseña, pudiendo así restringir o permitir dentro del mismo USER FORM diferentes opciones. Regresemos al código del menú principal. Cabe mencionar que las variables USER LEVEL, VFORM y LOGGEDUSER las tengo declaradas a nivel de proyecto en el módulo 2, con el propósito de poder acceder a sus valores asignados desde cualquier parte del proyecto. Muy bien, ahora veamos el formulario AUTORIZAR. Este formulario es bastante simple, ya que únicamente tiene una etiqueta, un textbox y dos botones de comando. Abramos el evento CLICK del botón AUTENTICAR. En esta parte, hago la validación correspondiente si el textbox lo tenemos vacío si damos ENTER, pues, en ese momento tiene que lanzar el mensaje que diga, por favor, ingrese su contraseña. En la siguiente validación, utilizamos la función DELOCUP, en donde evaluamos si la contraseña ingresada se ha digitado correctamente o no existe en la tabla, por lo que nos tiene que aparecer el mensaje que diga, contraseña incorrecta. De no ser así, es decir, si la contraseña es correcta, entonces que me haga la llamada al procedimiento PAS PERMISOS, el cual tenemos declarado en el módulo 2. Veamos dicho módulo. Aquí tenemos dos condiciones, que son iguales a la de los botones AGREGAR PRODUCTOS y FACTURAR, en donde utilizo la función DELOCUP para realizar las evaluaciones correspondientes si las casillas están marcadas como sí o como no. En la primera condición, evaluamos el campo ADMIN y en la segunda, el campo USUARIOS DATA. Ok, regresemos al código del formulario AUTORIZAR. El evento CLICK del botón AUTENTICAR finaliza con la siguiente condición, donde decimos que si USERLEVEL es igual a menos 1, entonces que cierre el formulario actual y abra el formulario según el botón que hayamos presionado. ¿Cómo así? Recuerden que la variable VFORM la tenemos en los botones PERMISOS y USUARIOS. Veamos el código del menú principal. En el evento CLICK del botón PERMISOS, pueden ver que a la variable le estoy asignando la cadena de texto PERMISOS, por lo que dicha variable, al momento de dar CLICK en este botón, pues, abrirá el formulario PERMISOS. De igual manera, si hago CLICK en el botón USUARIOS, abrirá el formulario USUARIOS. Regresemos al código del formulario AUTORIZAR. Entonces, esta variable tomará el nombre del formulario dependiendo del botón en el que demos CLICK. Esto lo he hecho así para poder reutilizar este formulario y su código, y así evito tener dos de lo mismo. De otro modo, si el valor que me devuelva USERLEVEL es 0, entonces que me lance el mensaje NO ESTÁS AUTORIZADO para acceder al siguiente módulo. Y cerramos el formulario actual. Finalizamos toda la condición IF ANIDADA. Ahora, analicemos el formulario PERMISOS. En este formulario estoy utilizando botones de opción para poder marcar desde aquí las casillas de verificación en cada uno de los campos de la tabla USUARIOS. Veamos la ficha DATOS EN LAS PROPIEDADES. Aquí tengo vinculado cada botón de opción con cada campo de dicha tabla. Por supuesto, para que esto funcione, el formulario está vinculado de forma directa con la tabla USUARIOS, como pueden ver aquí en las propiedades. En esta etiqueta donde dice SIGNO IGUAL, entre corchetes NOMBRE-USUARIOS, se refiere al campo de la tabla USUARIOS, para que me muestre el nombre del usuario al cual le voy a otorgar los permisos. Código de programación no tiene mucho este formulario, ya que para desplazarnos por los registros, lo hacemos mediante los botones de navegación que ACCESS nos da por defecto. Revisemos el entorno VBA. El único código VBA es el evento CLICK del botón CERRAR. Ahora revisemos el formulario de usuarios. También el cual está hecho con el asistente de formularios. Y los únicos botones que tienen código de programación son el botón AGREGAR, MODIFICAR y CERRAR. Observen. Ok, cerremos esto. Los siguientes formularios de usuario AGREGAR y MODIFICAR también están hechos con el asistente. Sin embargo, al formulario AGREGAR he validado la caja de texto donde se repite la contraseña, pero no en código VBA, sino desde las propiedades del control. En esta parte. Aquí en reglas de validación he puesto igual PAS, es decir, que lo que escriba en esta caja de texto tiene que ser igual a lo recién ingresado en el campo PAS de la tabla usuarios, ya que cuando escribimos la contraseña en la caja de texto anterior, en ese preciso momento se está almacenando en la tabla. Por lo que la validación que tiene que cumplir es que el valor que se repite sea igual a dicho campo. De no ser así, me lanzará el mensaje, la contraseña no coincide. Hagamos una prueba. Agreguemos un nuevo usuario. Aquí en nombre pongamos CAROLINA LOARCA. En usuario vamos a poner CAROLINA. Y en contraseña pongamos 2468. Ahora repitamos una contraseña diferente para ver qué sucede. Y pueden ver que me lanza el mensaje y la contraseña no coincide. Damos a aceptar. Y ponemos la contraseña correcta. 2, 4, 6, 8. Damos ENTER. Y nuestro nuevo usuario ha sido agregado a la tabla usuarios. Revisemos la tabla. Y pueden observar que aquí está el nuevo usuario, el cual aún no tiene permisos otorgados. Muy bien amigos, aquí finalizo este capítulo. Y como siempre les digo, si les ha gustado, pues pulgar arriba, compartan con sus amigos. Y suscribiéndose estarán siempre informados de lo que vaya publicando en este canal. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos. 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 Gracias por ver el video.